Bueno, va a ser sectorizado por el momento ya que los demás departamentos pues se van a ir integrando de acuerdo a la necesidad que ellos tengan. Estamos hablando de casi 300 unidades para poder hacer este paro. ¿Qué los motivó a ustedes a realizar este paro el día de mañana? ¿Qué es lo que les ha faltado al sector de transporte? Bueno, todavía seguimos esperando de que la Secretaría de Finanzas mande lo que es el decreto para los fondos de garantías que necesita el sector transporte para que de esta forma poder optar al refinanciamiento o a readecución de las deudas y para que le haga compañía. O sea, es el aval prácticamente de nosotros como transportistas porque nuestra garantía prendaria ya no cubre esa cantidad de que se nos incrementó en el momento de la pandemia. Ha sido un año muy difícil para el sector de transporte durante la pandemia y que los está llevando ustedes a tomar ese tipo de medidas. Claro, y no solamente la pandemia, también pues obviamente nosotros no estamos trabajando ni siquiera el 50% de la capacidad de nuestro transporte y aparte de eso pues en cuanto empezamos a trabajar pues la extorsión se hizo presente. Entonces es difícil estar haciendo frente a una situación de esta cuando tenemos que hacer frente a pagar hasta las extorsiones. ¿Se han sentado ustedes a dialogar con las demás partes para llegar a acuerdos y que ya se les sea efectivo estos fondos de garantías? Bueno, estamos esperando, estamos esperando a ver qué dicen ellos porque la verdad que el Instituto Hondureño de Transporte dice que esto lo tiene Secretaría de Finanzas y mientras Secretaría de Finanzas no diga que ya está esto en el Congreso Nacional y que nos demuestre que esté aprobado este decreto nosotros no vamos a abortar ningún tipo de acción.